Son 237 viviendas, 200 aquí en Valle Chico y 37 en el norte. Y estamos muy contentos porque como les decía, o sea, terminar una obra no es la culminación de nada. Para nosotros, nosotros entendemos que una vivienda es el punto de partida de un montón de historias que tienen que ver con un cambio total, definitivo en la vida de una familia. Y bueno, hemos hecho mucho en estos años, en este tiempo, después de la pandemia, con la ayuda del gobierno nacional, con el aporte que también hizo la provincia y los municipios, hemos podido hacer un montón de obras, un montón de obras y cambiar un montón de historias, esto es lo que nos mueve. Ministro, ¿qué características tienen estas viviendas? Son viviendas de dos dormitorios, de tres dormitorios, baño, cocina, comedor, que tienen termotanques solares. Son viviendas de las mismas viviendas que estamos entregando en toda la provincia. ¿Ministro se ha enterado de algunas licenciadas, asistentes sociales, que se quejaban por el tema de los listados? Bueno, los listados siempre es lo mismo, 200 viviendas no alcanzan para cubrir la demanda enorme que hay y nosotros entregamos las viviendas a quienes las necesitan y esa es la tranquilidad que tenemos. Ministro, quisiera que nos comente también de los convenios que se han firmado con la Nación para construir más viviendas, ¿de cuántas viviendas se trata? Bueno, estamos firmando hoy día convenios por 700 viviendas, entre las viviendas que vamos a poder comenzar a construir producto de las no objeciones técnicas y de las no objeciones financieras. Y hay algunas que están como aprobándose el trámite, tienen como un visto bueno y que nosotros lo vamos a tratar de redondear en los primeros meses del año que viene para que, como bien decía el Ministro, el año que viene podamos estar construyendo todas las viviendas. Ministro, los cambios de tema como hombre de política, ¿cómo avecinan y cómo analizan los tiempos que se vienen? Falta muchísimo, imposible, imposible. Tenemos una agenda del día a día que tiene que ver con todo lo que la gente nos exige y no tengo ni idea todavía de la cuestión política. ¿Todo hace suponer que las elecciones ya pasan para octubre, el año que viene? Sí, todo hace suponer eso, ¿no? Estamos en un año complicado, terminándolo de la mejor manera en la que podemos y estamos pensando en ver cómo nosotros encaramos un año que también vamos a tener que exigirnos en un 100%, digamos, para estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros.